Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al canal, hoy estamos de nuevo en Roblox y estamos aquí en un simulador muy chulo que he visto que se llama Lumberjack Tycoon O Lumberjack Tycoon, bueno, no sé cómo se llama, se llama Lumberjack, ¿vale? Eso, eso seguro Bueno, ya sabéis que os lo voy a dejar en la descripción, como siempre suelo hacer Eh, menos cuando se me olvida, amigos, lo siento si se me olvida, pero siempre lo suelo dejar Bueno, pues eso, básicamente estamos aquí y, pues, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que talar árboles y, eh, tenemos que dar de comer a ese Bigfoot o, a veces creo que es a un Yeti, otras veces creo que es un Bigfoot Y, básicamente, eso, ya veis que hay un montón de gente y está súper guay la cosa, o sea, me está volando muchísimo, la verdad Eh, entré antes y lo probé, hice un par de rondas, bueno, bueno, saqué cuatro árboles, ¿vale? Porque son doscientos, sí, saqué doscientas, eso, o sea, cuatro, cuatro veces he llenado la mochila, básicamente Así que, chicos, vamos a probarlo, vamos a ver en profundidad cómo mola esto Y si os mola, ya sabéis que podéis darle un buen like y podemos hacer una serie súper chévere de esto, amigos Tengo que recordaros, además, que tengo una cosa que mola mucho y es que tengo Robux Porque como el otro día compré lo del Tresure Hunter, el pack nuevo de, ¿cómo se llama, tío? Eh, el agujero negro y el Pegaso negro Pues, eh, básicamente, tengo algunos Robux ahí que a lo mejor puedo invertir en, pues en este minijuego puede ser, no lo sé De hecho, eh, nada más entrar he visto esto, ¿vale? Hay aquí como unas máquinas desastaladoras Sinceramente, no las había visto, pero he flipado muchísimo, ¿sabes? Eh, tenemos este, hola, quinientos Y este, trescientos ATV, trescientos, pero ¿y esto para qué vale, tío? No tengo ni idea para qué vale esto A ver, esto, esto tiene que ser un pepinazo Que, que, ostras, tío Estoy pensando en comprármelo, chaval Solo, solo por la risa, ¿sabes? Solo por probar a ver Cómo, cómo funciona esto La cuestión es que, yo lo que no sé, si yo me compro eso Eh, me tendré que comprar alguna mochila O la mochila vendrá incorporada con el, con el vehículo Porque si no, hombre, no tiene mucha gracia Pero bueno, sí, me está, oh, es que me está llamando mucho la atención Además, hay una cosa que me mola mucho en este, ¿vale? Y es que, eh, tenemos misiones, ¿vale? Tenemos esta, ahora mismo, complete O sea, collect, perdón Cuatrocientos cincuenta lumber, ¿vale? Eh, supongo que cada una Sí, efectivamente, cada madera Son, eh, pues uno de esos de lumber O sea, que tenemos que talar Unos cuantos árboles Tampoco nos va a llevar mucho tiempo Ahora mismo la cuestión es esa, tío Tengo en la cabeza el tema de Comprarme Me quiero comprar la máquina esa, tío A ver, luego a lo mejor no vuelvo a jugar nunca más Porque nos gusta Pero, joder, no sé, tío Es que me está llamando mucho la atención, eh Nunca he probado ningún tipo de vehículo En este tipo de minijuegos Ya sabéis que también hice, por ejemplo Lo probé el minijuego de la nieve Que volveré a jugarlo Si no os preocupéis Que lo voy a volver a subir Pero llevo unos cuantos días sin subirlo Y es eso, ¿sabes? Tengo en la cabeza Lo de las máquinas esas Me apetece muchísimo, la verdad Y de hecho, en ese minijuego Creo que no se podían comprar ninguna máquina por Robux Creo, eh Si no recuerdo mal, amigos A lo mejor se me está yendo un poco la pinza Madre mía, mira Los que más dinero han sacado Han sacado Madre mía 39 billones Pero, ¿dónde vas, compañero? Estás Estás un poco Zumbated Bueno, digo yo Zumbated, ¿sabes? Cuando estoy súper enganchadísimo Al Tresare Hunter Que, de hecho, amigos Ayer subí vídeo Con el Pegaso y el Black Hole, ¿vale? Y os voy a decir que en este momento Tengo más de 220 reviews, ¿vale? Tenía pensado a lo mejor grabarlo Haciendo reviews rápidos Para llegar al top, ¿vale? Pero me he fijado que el top ahora mismo El problema que tengo Es que está en 350 y pico Una cosa así El top 50, ¿vale? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a seguir sacando reviews aparte Para poder grabar un vídeo Llegando al top, amigos Eso, eso, eso es Es mi objetivo Ya sabéis que hace bastante tiempo os dije Que quería llegar al top Pues voy a llegar O sea, eso seguro Al primero imposible, ¿vale? Porque el primero lleva 1800 reviews Y no me voy a pasar 20 horas al día Para pillar a ese hombre Porque estaba enfermísimo De hecho, el otro día llevaba Como... Ese hombre El otro día llevaba ¿Hola? ¿Por qué no come esto? Ahora, vale, vale, vale El otro día llevaba 1500, una cosa así Y en un día Hizo 300 reviews O sea, no Ludopatía no, tío Ludopatía no Paso a Star Fortnite ¡Suuu! Bueno, a ver Vamos a ver Tengo 600 de dinero No recuerdo Cuánto costaba El siguiente arma Porque sé que el otro día Cuando entré lo vi Y vi que había un arma Que valía 3000 No recuerdo Si era la siguiente Hombre, yo creo que no Porque entonces Sería bastante dinero Las cosas como son Sería bastante money Vamos a hacer una cosa Vamos a vender esto Y vamos a ir a mirar, tío Vamos a ir a mirar Porque eso Me molaría probar El siguiente arma Supongo que irá Bastante más rápido El problema que tenemos Es que aquí Al igual que en Treasure Hunter Las mochilas Van a ser bastante Importantes De hecho yo creo que este Va a ser bastante Más importante Que en el Treasure Hunter Porque en el Treasure Hunter Cuando llenas la mochila Directamente tienes El teleport allí ¿Sabes? En este No En este tienes que caminar Y entonces es más Coñazo Y supongo que las mochilas Van a ser bastante importantes A ver, vamos a entrar aquí Tenemos Mochilas Madre mía Estas están muy chetas Las siguientes son 2000 ¿Qué me estás contando, tío? Pero es que esto 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 Es mucho dinero, ¿no? O sea Me está dando la sensación a mí De que esto es mucha money O es cosa mía A ver, espérate Vamos a ver las siguientes armas Eh Me, 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 me Creo que estaba por aquí ¿Dónde está? Ah, no Mira, estas son 3500 Vale, esta no es la siguiente Las siguientes son esta Que son Eh, 500 De hecho, esta ya la podemos Comprar, tío Vamos a comprar esto, tío Vamos a comprar esto Vale, espérate ¿Cómo la compro? Espérate, espérate, espérate Amigo Amigo Quiero comprar esto Ah, vale Ahora, ya está, ya está Oh yeah boy Oh yeah boy Vamos a probar la sierra A ver Sierra de dos en dos, supongo, ¿no? Efectivamente De dos en dos Ah Este árbol se ha caído ya Bueno Muy bien, gracias, señor Vale Vamos a darle ahí Ah, mira, sí, sí Esto es de dos en dos Esto está ya bastante mejor Pero ahora sí La siguiente mochila 2000 Me parece súper caro, tío Me parece súper caro No sé qué hacer No sé si ir a por la mochila Es que sigo pensando en el vehículo Compañeros Vamos a hacer esta Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Voy a hacer esta misión ¿Vale? Esta misión es important To my life Y después si me da el calentón Me voy a comprar el vehículo Compañeros Y si después os mola Pues podemos hacer Incluso Alguna vez podemos hacer Algún directo O alguna cosa Jugando a esto Y yo con el vehículo Ahí sacando madera Ahí Pa, 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 pa De hecho He visto que hay Hola ¿Qué lleva ese tío? Estoy flipando ¿Lo habéis visto? Que ese Acabo de flipar Llevaba como Como una piedra Y una sierra circular No entendí nada No entendí nada A ver, a ver, a ver Míralo, míralo Es que lleva Hola, qué guapo, tío Lleva como una cosa detrás Una Una Súper grande Y después lleva delante Una sierra circular Que debe ser un pepino Eso Y este lleva dos hachas ¿Qué me estás contando, tío? Míralo, míralo, míralo Míralo ¿Cómo trabaja, chaval? Es un hombre trabajador Sí, señor Madre mía Novo Noop Perdón, se llama Noop Míralo, míralo Qué guapo Lo que no sé Es si las pets Aquí, al igual que en el Trueser Hunter No tengo ni idea De si aquí te dan Algún bonus o algo O no te dan absolutamente nada Porque si no te dan nada Es un poco Chunguele, compañeros Vamos a ver Ah, mira Si las pets Te dan cosas Oh, tío Oye, me está molando mucho Este minijuego No sé cómo lo veis De hecho, me está molando tanto Que voy a hacer una cosa Que no debería hacerlo Pero lo vamos a hacer A ver, amigos Lo vamos a hacer Lo tengo Es que esto lo tengo que probar Lo tengo que probar ¡Woohoo! Vale, vámonos Vámonos Vamos a probar esto A ver, ¿cómo va esto? ¡Ah, mira! No necesito nada Esto es un pepino Esto es un pepino, amigos Esto es un pepino Vale A ver, amigos Ahora estamos ya un poco más chetados ¿No? Esa es la cuestión De hecho, no he visto a nadie Con vehículo ahora mismo Mira, mira, mira Vamos a quitarles todos los árboles, tío Vamos a quitarles todos los árboles Venga, va, va, va Oye, la cuestión es que Para ser por Robux Y ser un arma tan cheta Porque esto está chetísimo, amigos No es tan caro Como suele ser en otros minijugos Hay minijugos en los que te ponen cosas A 5.000 Robux Que 5.000 Robux, amigos Son como, no sé 50 euros Una cosa así O sea, exagerado, exagerado Vamos a sacar todo esto Vamos a venderlo Vamos a ver lo que nos sacamos Y creo que voy a pillarme alguna pet Porque las pets son interesantes Y vamos a ir al mapa del Roat A ver si... Venga, adiós, amigo Mira, mira, le voy a quitar el árbol a este Mira, mira Me acabo de joder en el árbol, tío Lo siento, amigo Lo siento Pues eso, vamos a ir al mapa del Roat Vamos a sacar los siropes Y así hacemos la quest en un momento Madre mía, hostia Que vuelco Amigos Amigos Que vuelco Ya casi tenemos esos 6.500 Hay una cosa que está bastante mal De estos vehículos, amigos Y es que básicamente me he dado cuenta Si tú chocas, vale Y el vehículo vuelca Puede pasar Bastante sencillo, vale Porque me ha pasado dos veces Por suerte Con poco... Con pocos bloques encima Si pasa eso Amigos Hay un problemazo Que flipas Y es que pierdes todo Porque tienes que volver a sumonear el vehículo Porque se queda bugueado, vale Mira, por ejemplo Ahora se acaba de levantar de atrás Podría haber volcado ahí tranquilamente Bueno, acabamos de sacar 9.000 Así de un momento para otro, vale Vamos a comprarnos una pet de estas O sea, son bastante caras, eh Todo se ha dicho Vamos a comprar esta A ver Vale, ahí está Ya la tenemos Y vamos a montarnos en esto Vamos a ver si podemos sacar los... Los siropes con esto Ahí está Súbete Carajo Ahí está Wow Mira, mira Va haciendo cosas reales Mira, mira ¿Ves? Ahora ha volcado solo Y entonces tengo que volver a sumonear Se le va la pinza, tío Se le va la pinza What the fuck Espérate, espérate Vamos a ponerlo aquí Y vámonos a Maple Rat Un momento Te quieres subir, compañero Ahí está Vale Vámonos Por aquí Y vamos a probar Si con esto podemos sacar Siropes ahí Porque he visto unas plantas Que... Que yo creo que se... Se tienen que poder sacar Vamos Yo no sé si son esto No, esto tampoco lo puedo sacar No sé con qué carajo Se sacan los siropes, tío No tengo ni pajonera idea No sé qué necesito Ni nada O sea, aquí tampoco me lo pone Simplemente me pone Eh... Colecta No podemos pillar otro Otra misión Collect 15 slime Bueno, lo de los slime Está para otro lado seguro Vale, mira Podemos hacer estas misiones De todas formas Así que Si alguien sabe Cómo se pueden pillar Los... Eh... Los siropes, amigos Os lo agradezco Mira, mira Ahí vuelca Ahí vuelca ¿Pero qué hace? ¡Ah! ¿Qué me estás contando, tío? ¿Qué puedo hacer? Puedo ir así igual O sea Pero, 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 pero Estoy flipando mucho, tío Estoy flipando mucho Pues nada, compañeros Aquí lo vamos a dejar Espero que os haya gustado Si os ha gustado Ya sabéis que podéis dejar Un buen like, amigos Podéis, eh... Decidme Decidme Si alguno lo sabe, tío Lo de los siropes Y lo de los slimes A lo mejor necesito algo Para eso, concretamente No tengo ni pa' jolera idea Pero la verdad Es que estaría bien saberlo Mira, podemos hacer Un montón de misiones De esto Aquí en un momento Pues lo dicho, chicos Espero que os haya gustado Si os ha gustado Ya sabéis que podéis Dejar un buen like Y nada más Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao! ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!